Mientras tanto en Muchacana hay alrededor de 60 mil menores de 12 años que se dedican a ser jornaleros agrícolas y en el país son aproximadamente 300 mil menores, por lo que es apremiante que en México se impulsen acciones concretas para la protección de este sector y se generen verdaderas políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los pequeños, puntualizó el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la 74ta Legislatura Local, Erick Juárez Blanquette. El diputado local refirió que ante el panorama que enfrenta este sector de la población, es necesario y urgente que se rediseñen las políticas dirigidas a niños y niñas jornaleros. En este contexto recordó que hace unos meses presentó en coordinación con la diputada Adriana Ceballos una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable de Michoacán para hacer visibles los problemas de jornaleros agrícolas y sus familias y actuar en consecuencia en el caso de Michoacán. Resaltó que es urgente que se institucionalice el programa estatal de apoyos jornaleros agrícolas y sus familias que garantice la generación de verdaderas políticas públicas de mejora en su calidad de vida.